Cumple 20 años de vida, bueno, contame un poquito cómo nació aquella idea o necesidad de crear el club. Bueno, en realidad nosotros desconocíamos totalmente, vos sabés que se había participado alguna vez en el colegio, yo buscando la historia del colegio cuando me tocó escribirla, rastríe y por el 70 y pico se habían hecho unas presentaciones en ferias de ciencias en el colegio, pero después acá desapareció, o sea, cuando yo estaba en el colegio nunca me enteré de que existía lo que era una actividad como las ferias de ciencias. Y justo en 1994 llega la invitación al colegio, estaba Esther Castellana en ese momento, y viste que la más inquieta o la más molesta era yo, entonces me llama y me dice, esto es para usted. Le digo, ¿yo profesor de historia? ¿Qué tengo que ver con la ciencia? Le digo, o sea, yo sé que la historia es una ciencia, pero nunca me imaginé, me imaginaba una feria de ciencias con vistas típicas, los experimentos, las ciencias naturales, la física, la astronomía, qué sé yo. Y me dijo, no, pero vamos a probar. Y bueno, y así fue, ahí nació el primer trabajo de feria, que en el 94 presentamos el famoso Agua Nuestra de Cada Día, que fue nuestro precursor trabajo. Luego de ese trabajo lo que hicimos fue continuarlo en el 95, que ya llegamos a Nacional. Y ahí descubrimos este mundo de los clubes de ciencia, porque no teníamos idea. Fue un grupo de un club de ciencia de Concordia, un club de ciencia capuchinos de Concordia, que nos dio un folleto, digamos lo que era un club, porque vio que eran tantos los chicos que estaban conmigo, eran más de 20 que había llevado ese, era un proyecto con 20 chicos más o menos. Entonces me dijeron si lo podía, ¿por qué no me armaba un club de ciencia? Yo ahora te digo, ni idea lo que era. Lo leímos y en el 96, con un grupo de jóvenes de ese momento, que no sabíamos tampoco trabajar con primarias o trabajábamos con secundaria, armamos en casa un club de ciencia, me acuerdo en el 96, que se llamó Energía, el primer club. Bueno, ese club progresó muy rápidamente, pero con muchísimo apoyo, Sergio. Esto hay que decirlo, si no hubiera sido por la gente de Gualeguaychú, de Concesión del Uruguay, de Concordia, de Paraná, gente, digamos, experimentada en las actividades científicas, nosotros no hubiéramos progresado. Eso también hay que agradecerlo. Tuvimos que aprender muy rápido, aparte porque yo no tenía base de formación de metodología científica, salvo muy breve que nos habían dado en el instituto, cuando me recibí de profesora, y tuve que aprender de cero, absolutamente todo, y no tenía ni idea. Eran horas de estudio, horas de leer, comprar cantidad de libros sobre metodología e investigación, y leer mucho y aplicar, y equivocarnos mil veces. Sí, equivocarnos, y errores y errores. Bueno, ya cuando fundamos el Club de Ciencias, mis hijas ya tenían edad, digamos, como para entrar, tenían 7, 6 años, y querían también. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo abierto para primaria. Total, el Club de Ciencias afuera puede tener todas las modalidades, todas las edades, todos los niveles, perdón. Bueno, así nace, y estuvimos hasta el año 2000, no, perdón, hasta el año 98. En el año 98 fue que yo, ¿te acordás que estábamos en el problemita económico? Empezó a generarse la crisis, y yo tuve necesidad de tener el salón, digamos, hacer un salón y hacer un negocio. Entonces ahí ya no tenía ese tiempo, y bueno, le pregunté a Esther si le pareció oportuno llevarlo al colegio. En el colegio tuvimos dos años, que no prosperó justamente por... Los Club de Ciencias tienen que ser muy libres, esto te lo puedo asegurar, porque de estos 20 años si algo aprendí es que no tenés horarios. No podés decidir vos cuándo vas a dar la clase, porque si a vos te dan una entrevista a las 4 de la tarde, vos tenés que ir a la entrevista a las 4 de la tarde. No es educación formal. No es formal, es lo más informal del mundo, digamos, pero en realidad se llama no formal, la informal es otra cosa. Lo no formal tiene toda la característica del Club de Ciencias. Es como una academia, como una academia donde ni siquiera los horarios son rígidos, porque cuando vos empezás el trabajo podés dar una vez por semana si vos querés. Pero después cuando se te vienen los momentos de tabular, controlar experimentos o lo que sea, tenés que hacerlo en el momento que el experimento está funcionando, no cuando vos tenés ganas de ver, que eso es una cosa que por ahí no se entendió nunca y nos cuestionaban el método. Teníamos que darnos la madrugada, me acuerdo, con una computadorita, que era la única que había, digamos, primero en el colegio y después en mi casa. Horas y horas, porque teníamos una computadora para todos los proyectos y tenían que turnarse, dormían en casa. Uno se daba mate mientras el otro escribía y el otro imprimía y así se hacían los proyectos. Que hoy por hoy, yo le decía esto a Martín el otro día charlando, viste, vía WhatsApp todo el tiempo o en Zoom, le decía, vos te acordás Martín lo que eran esas horas y horas sin descanso. Cuando ganamos con él para ir al Nacional, increíble las horas que tuvimos que estar juntos porque no dábamos abasto para tabular todo. Y eran horas que la mamá nos llevaba cosas para comer, me acuerdo, y así una cantidad de madres que siempre estuvieron apoyando. En el 2000, bueno, ya te digo, no prosperó y decidimos, bueno, yo renuncio en el colegio al Club de Ciencia y Energía y bueno, y los papás se acercan y los chicos se acercan y me dicen, no, vamos a fundar otro. Quedó el Club de Ciencia y Energía en el colegio, que tampoco prosperó, fíjate vos que desapareció con el tiempo. Y bueno, y el nuestro creció, creció y creció de una manera que la verdad que yo hago un paneo el otro día que estoy buscando fotos, porque tenemos ganas de ir empezando a subir en las redes fotos de todos los que pasaron por el club, que son más de 200 ya a esta altura, y no podía creer, te digo la verdad, no podía creer el esfuerzo que hemos hecho, la forma en que se trabajó, la cantidad de gente que pasó por el club, no solamente hablo de los niños y de los jóvenes, estoy hablando de asesores y orientadores que se engancharon, bueno, quizás no todo el tiempo, pero siempre aportando, siempre ayudando, sea para una entrevista, sea para ayudarme a hacer un experimento, porque por ahí aparecían como colaboradores, pero en realidad, si no hubiera sido por esas personas que nos ayudaron y que nos dieron su tiempo sin cobrar absolutamente nada, no hubiéramos podido crecer nosotros, porque eso es lo bueno, poder agradecerle a tanta gente e instituciones que nos han dado los espacios, como el INTA, por ejemplo, la UADER, que nos ha abierto las puertas para todo lo que sea ir a experimentar, por ejemplo el tema de la UTN, las veces que le pedí a la UTN material, lo que sea, me enviaron, hasta me acuerdo de la fundación de Eva Perón, que nos mandó una caja de cosas, te acuerdas cuando hicimos el primer proyecto de Evita, impresionante, a la semana nos llegó la caja con todo el material, pero no hemos ido, que yo recuerde a ningún lugar sin haber traído al menos un premio en uno de los proyectos, siempre llevamos muchos, antes íbamos con uno o dos y obteníamos premios, pero después empezamos a llevar cinco, seis, diez, once llegué a llevar a la feria provincial, que se hizo en Paraná en 2011, llevamos 11 proyectos del club, y la mayoría salió mencionado o premiado, entonces creo que esas cosas son las que nos han alentado a seguir, digamos, a pesar de que es ad honorem, que siempre eso lo tenemos que resaltar, porque esto es totalmente voluntariado, no solamente mío, sino de todos los que han participado en el club, que lo único que hemos obtenido es currículum, es decir, un certificado que te habilita y que te acrecienta tu currículum. No tener un espacio físico propio en 20 años, que eso es algo que, voy a decir, como hay otras instituciones, otras actividades, que lograron cosas que nosotros no hemos podido lograr en 20 años, teniendo cantidad de alumnos incluso, llegué a tener 60 trabajando juntos y no tenemos un espacio físico. Después, por ejemplo, la falta de insumos o materiales, nosotros cobramos una mínima cuota, pero toda es para los insumos. Este verano, por ejemplo, vino un astrónomo de Bobril que nos trajo de regalo el primer microscopio en 20 años del Club de Ciencia y Libertad. Nunca pudimos comprar un microscopio porque vos tenés que tener algo bueno para poder trabajar con los chicos. Las computadoras jamás se compró una para el club. Hemos ganado, por ejemplo, participando en proyectos, me acuerdo de Wader, ahí ganamos una computadora, pero después es todo totalmente... Es lo más casero del mundo este Club de Ciencia. Creo que de todos los que yo conozco, que es el que más se ha mantenido en el tiempo, y no sé, ya te digo si no es el más antiguo de toda Argentina, pero todo a pulmón y todo re casero. Acá se trabaja con, viste, baldecito, tanchito, latitas, botellitas de plástico y guardamos todo ahí. Y nos regalan, uno nos regaló una estantería, otro nos regalaron libros, otro... Bueno, en las ferias ganábamos muchos libros importantes. La feria nos ha dado muchísimo. Lástima que después nos sacaron de la feria. Los clubes de ciencias no podemos participar más en las ferias de ciencias en Argentina, solamente en Argentina. Luego logramos que nos dejaran volver, así que ahora competimos con los clubes. Pero como hay muy pocos, estamos compitiendo entre nosotros. ¿Y no se puede evaluar en ese caso? Nos estamos evaluando y nos estamos compitiendo entre nosotros mismos. Imagínate, el año pasado mandamos... El año pasado llevé tres nada más, pero el anteaño llevé diez proyectos a la feria departamental. Y bueno, siempre te dan un lugar para los clubes de ciencias. Hay una discriminación total con respecto a los clubes. La estamos peleando y la vamos a seguir peleando con el Ministerio, con el Ministerio de Educación. Le hemos mandado ahora a Zavareza, de vuelta, no me acuerdo el nombre del Ministerio de Educación, en este momento se me borró, a Trota, a Trota. A los dos le estamos mandando que por favor revean esa medida, porque fue una equivocación. Realmente, así como se reconoce lo bueno, hay que decir también los que se equivocan. Y le he mandado mil veces escritos y lo están evaluando. Ojalá que se revea, digamos, se vuelva. Que haya una categoría de club está perfecto, porque no es lo mismo trabajar en un club que en una escuela. Pero que te permitan competir con otros clubes, se fomenten más los clubes de ciencias, y que haya más lugares, porque si no pasa uno. No solo. Lamentablemente es, como decía, una discriminación, por un lado, pero además hace que retrocedas vos en calidad. Claro, nos han preparado, por ejemplo, hay un encuentro de clubes por año, o sea, ahí donde te dan material y demás, se trabaja con científicos, ha sido una experiencia muy linda. A mí me tocó ir a Misiones con cuatro clubescientistas que llevé. Gaby fue el año pasado con dos clubescientistas, fue en el Conicet, ¿viste? Y en Tecnópolis, ahí estuvieron participando, aprendieron algunas cosas. Gaby volvió conforme en ese sentido, pero nos hubiera gustado más capacitación, o sea, que nos preparen más. Antes los encuentros de clubes eran, o sea, cuatro días a full, venías con una capacitación espectacular. Ahora, bueno, como yo siempre digo, todo va como mermando, ¿viste? En cuanto a recursos, pero no solamente acá, ¿eh? La feria de Estados Unidos, la segunda feria que fuimos, no fue la misma que la primera. Y las últimas que han ido, que me han contado cantidad de colegas que conozco, nada que ver a la primera, que fuimos nosotros, por ejemplo. Es un buen síntoma. Por el 2000. No hay mucho dinero para la ciencia, salvo aquella ciencia que está destinada a la producción, a la economía, al comercio o a la tecnología. Entonces, ahí hay dinero. Pero para este tipo, que es una difusión, un placer, porque la verdad que los chicos lo hacen por placer, hasta por recreación, te diría. No, nunca se logró. Nunca. Te pueden decir lo mismo, seguramente la gente del arte, le pasa lo mismo. O sea, hay ciertas actividades... Que no son de la policía. Claro, el deporte, por ejemplo, tiene mucho más apoyo. Lo podés ver acá en el mismo pueblo. Esto se cae de maduro. Pero debería tener un poquito, al menos, de mayor énfasis, el apoyo a los clubes de ciencia. ¿El edificio propio es la gran materia pendiente del Club de Ciencias Libertad dentro de las pocas cosas que le quedan por lograr? Mirá, eso hablábamos con el otro día, porque, le digo yo, nosotros tenemos que pensar en armar, no sé, algún proyecto o algo. Porque le hemos mandado, creo que hasta el concurso Príncipe de Asturias, de España, hasta ahí hemos mandado lo que hacemos en el Club de Ciencias y todo lo que han hecho. Ahora nomás me están por hacer todavía una entrevista desde Córdoba, porque alguien que me conoce le comentó a alguien de Córdoba, a un periodista, quiere conocernos, quiere saber quiénes somos y cómo trabajamos. Estamos dentro de MILSE, que es el Movimiento por Recruido Científico Mundial, o sea, somos 122 miembros de todos los continentes, que nos está permitiendo conocer lugares insospechados para nosotros. Y fíjate vos que a nivel local no tenemos un espacio propio. A ver, ¿qué necesitamos como club? Solamente, como siempre lo dije, un salón, un poco grande, porque ahora ya estamos más ambiciosos, ¿viste? Necesitamos un salón donde podamos hacer nuestros eventos sin estar continuamente pidiéndole al municipio, porque es el único lugar que tenemos para recurrir, que siempre nos ha brindado todo su apoyo en ese sentido. Toda la infraestructura local se ha pedido siempre, porque la verdad que no tenemos otra manera de solucionarlo. Pero nosotros seríamos más que felices y tendríamos casi cubierta toda nuestra necesidad de tener un salón grande donde podamos hacer el evento, tanto de la jornada como del foro, que son nuestros dos eventos internacionales, ya hoy día son internacionales los dos. Y poder tener una especie como un laboratorio, una cocina que funcione como laboratorio, con un bañito, las sillas y las mesas las iríamos comprando, es lo único que nos falta. Y algún día lo vamos a tener, porque yo siempre digo que todo llega, con el tiempo llega. Bueno, Miriam, felices 20 años, bien merecido el reconocimiento, no detenga la marcha, si bien hoy son muchos los obstáculos, no detenga la marcha por ustedes y por quienes vienen detrás de ustedes. Yo te aprovecho, Sergio, para primero que nada agradecerles a las familias que nunca dejaron de confiar en nosotros, nunca. Cada vez hay más niños que vienen al club, más pequeñitos, niñas y niños y adolescentes. Se suman, me doy cuenta de que los padres realmente se dan cuenta ellos de lo que es cuando viajan con nosotros. Ahí se dan cuenta y reaccionan de lo que es cuidarlos afuera, sobre todo cuando vamos al extranjero, que hasta que no volvemos nos respiramos. Nosotros siempre nos ha pasado lo mismo, hasta que no volvemos nos respiramos. Pero hoy por hoy ya somos más adultos. No te olvides que tengo todos los sectos cientistas, que yo los llamo y les digo, vamos con nosotros, y dicen, va, voy. No importa si están haciendo algo, voy. Entonces, eso también nos da cierta a nosotros libertad para poder disfrutar también otras cosas. Porque antes íbamos dos o yo sola con un montón de jóvenes. Y ahora, por lo menos, al ser dos adultos o tres adultos, si uno se te enfermó o le pasó algo, el otro queda en el evento y vos te vas a cubrir, digamos, lo que pase, digamos. Me pasó, te digo, en Paraguay, por ejemplo, que se me enfermó mi nieto, tuve que salir urgente al hospital de niños, pero por suerte había llevado dos profesores que se quedaron con los demás chicos. Entonces, esa tranquilidad es impagable. Después, bueno, agradecerle a esos justamente ex-orientadores a los que están y a los que se fueron por haberle dedicado, aunque sea, qué sé yo, 20 horas, 30 horas de su vida o 100 horas a este club que justamente lo hicieron engrandecer porque cuando más gente participa y más miradas tenemos, nos sirve más. Bueno, además de las familias y de los orientadores, a todos los, desde el más pequeñito, niños, niñas y adolescentes que han pasado por el club, que ya son más de 200, por el amor, por el afecto, que nunca cesa. Te juro que cuando el año pasado estaba en Colombia, no, el 2018, estaba en Colombia y fue por primera vez que no los acompañé en la feria departamental. Me llamaron todos a Colombia justo en el horario que iban a entrar a exponer y me lloré todo, obviamente, allá, porque fue la primera vez que yo no estaba con ellos, digamos. Y no es que me crea imprescindible y me doy cuenta que no. No, claro, es muy, muy fuerte para los que hemos estado estos 20 años y más todos los anteriores, porque desde el 94, imagínate, son muchos más años. Y también, por supuesto, a todos, como ustedes, los periodistas, que siempre nos apoyan, que digamos, si no fuera porque ustedes nos visibilizan, quizás no existiríamos, porque ya te digo, somos tan pequeños y tan, por ahí, sin espacio, sin un lugar que diga Asociación Vida y Ciencia o Club de Ciencia y Libertad, no existiríamos. Y también a todos esos profesionales, investigadores, como te decía hoy, que nos brindan su tiempo. Yo te digo hasta por correo, por teléfono, o vamos a sus casas. Hemos ido a instituciones que ni siquiera conocíamos, empresas que nos han donado todos los insumos para hacer un experimento, por ejemplo. Entonces, sin toda esa ayuda, sería imposible que funcionáramos. Entonces, los 20 años sirven para eso, para agradecer y para sentirnos muy satisfechos. Realmente, lo digo con muchísimo orgullo, hemos crecido y hemos consolidado este Club de Ciencia, no solamente en Cerrito, sino en Argentina y en el mundo. Y eso hay que decirlo, porque hemos llegado a todos lados. Gracias, Miran. Gracias a vos, Sergio. Gracias, Miran.